Adelante, Adens, la chica del beso. Así es, señores, seguimos con buena música. Buen contenido aquí en Georgie Internacional, pero vamos a bailar y a gozar en este momento. Así es, mi querida Adens. Viene un hombre que ha hecho muchísimo aporte al merengue y merengue del bueno sigue la buena música aquí en Hermas Internacional. Georgie, recibimos al hombre merengue a... ¡Quilito Méndez! ¡En vivo en Georgie Internacional! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Y esta, acá que está! ¡Ae, ae! La mujer que tengo no me contiene por el sonro. La mujer que tengo no me contiene por el sonro. La mujer que tengo no me contiene por el sonro. ¿Por qué te la vanes? ¿Por qué te la vanes? ¿Por qué te la vanes? Y tengo una tristeza por dentro, que me mata, que me mata. ¡Dine! ¡Ae! ¡Ae! ¿Quién es chiquita y buena pota? ¿Quién es chiquita y buena pota? Es tu amante y tu amiga, tu abuela preferida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú la van a negar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú la van a negar? Escucha, mi hermano, lo que te voy a contar. ¡Aaah! 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 Santo Domingo, ay qué lindo, en Boca Chica, la Maldita, en Santiago, en Borubeto, Es San Pedro, un pelotero. Y dice, contrae, dice, contrae, hola. ¡Un, dos, tres! A un paisito que le gusta a la gente este. A un paisito que le gusta a la gente este. En el Caribe hay una isla que entiende la gente loca. En el Caribe hay una isla que entiende la gente loca. En el Caribe hay una isla que entiende la gente loca. ¡Santo merengue, santo merengue, santo merengue, merengue pa' gozar! ¡Vive! El que llegue a este país, nunca se quiere salir, el que llegue a este país, nunca se quiere salir, tiene un clima tropical, esto se te va a quemar, tiene un clima tropical, esto se te va a quemar, que la mujer, en la mujer, en la mujer, en la mujer, en la mujer. El Chapuzón, Chapuzón. En el río, Chapuzón. Chapuzón, Chapuzón. En la paella, Chapuzón. Chapuzón, Chapuzón. En el río, Chapuzón. Chapuzón, Chapuzón. Dale cintura, dale cintura, dale cintura. ¡Valo! En vivo, en los premerengues, quíticamente. ¡Qué rico! En el río Chapuzón, en la playa Chapuzón, en el río Chapuzón, en la playa Chapuzón. ¡Vale! ¡El hace! ¡El hace! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Qué rico! ¡Georgi resuelve! ¡Georgi resuelve! ¡Georgi resuelve! ¡Domingo! ¡Ay, qué lindo! ¡Poca chica! ¡Lata chica! ¡De Santiago! ¡El volumenco! ¡De San Pedro! ¡Bum! ¡El pelotero! ¡Portoplata! ¡El espérico! ¡A Romana! ¡Muchas cañas! ¡En Higüeyí! ¡La basílica! ¡Paraona! ¡Mucho plato! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eh! 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 Ustedesoooo! ¡Qué rico! ¡Con老師! ¡En París! ¡Pochiquiquín! ¡Mucho dulce! ¡Longazura! ¡G lista! ¡Rantmo! ¡Porte río! ¡En Bonao! ¡Mucho chino! En La Vega! ¡Santo cerros! si aquí hay más de quirito en concierto en georgie internacional el dueño del sábado en ejercicio de las atribuciones de los derechos humanos dicto el siguiente decreto el baile de los atuantes un baile que está de moda un baile de maravilla La maguita se siente. Suat, suat, suat. Ay, caramba. Suat, suat, suat. Ay, caramba. Suat, suat, suat. El baile del salvagún, baile de maravillas. El baile del salvagún, baile de maravillas. Menea la cintura como la prima mía. Las dos trajotas fuertecitas, brillando a viena pinta. La maguita se siente. Suat, suat, suat. Suat, suat, suat. Suat, suat, suat. Suat, suat, suat. Baila, baila, baila. Y los que están en su casa también. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Los dos están muertos, pero no lo saben. Se hacen los locos. Y hoy, chico, la mujer y aquí adelante, aquí adelante a bailar su asua. Aquí adelante, aquí... No, tú también, tú también. A una a una. Lo voy a hacer de aquí. Romeri y Jennifer. Jennifer y Romeri. Preparada. Lista. Lista. Con las dos manos arriba. Así vamos a arrancar. Separa bien las piernas para que pueda bailar. El cuerpo se divide. Arriba no hace nada. Cintura. 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 El dueño del sábado. Cintura. 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 Con las dos manos arriba, así vamos a arrancar Separa bien las piernas para que pueda bailar El cuerpo se divide, arriba no suena Que la guita se chienten Ay caramba, ay caramba, ay caramba Ay caramba, ay caramba Así se baila, así se baila, así se baila Y se divide el cuerpo, arriba no suena Que la guita se chienten Sua-sa-sa, sua-sa-sa Oh, sua-sa-sa Oh, sua-sa-sa Oh, sua-sa-sa Oh, sua-sa-sa Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Yo que pongo el segundo Así es sobre todo Oh, yeah Giorgi, 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 Belinda, Giorgi me pidió a Belinda, vamos a ver a Belinda ahora, Belinda, preparada Belinda, lista, con las dos manos arriba, así vamos a arrancar, se para bien las piernas para que pueda bailar, el cuerpo se divide, arriba no hace nada, que la quita se sienten, ay caramba, ay caramba, ay caramba, si se baila, Belinda, si se baila, se divide el cuerpo, arriba no hace nada, que la quita se sienten, ay caramba, ay caramba, ay caramba, cintura, 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 cintura. Cintura, 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 corma. En Madrid, corma. Coyi, en dos horas. Dale dos horas. Cintura, 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 cintura. Que rico. Eso, eso. Yo lo voy a hacer con el baile que les corta los hombres. Vengan, vengan. ¡Síganme! ¡Eso! ¡En vivo! ¡No cambie! ¡Yorky sigue indetenible! ¡En concierto! ¡El hombre merengue! ¡Quinito Méndez! Seguimos con la cultura popular dominicana Vamos a gozar de su casa Y los que están aquí también Tienen que ponerse la vacuna Cumpliendo con todas las Bueno, las organizaciones del gobierno Así que, seguimos Al gabinete social, gracias Al gabinete social, claro Y dice Yo soy Ogunvaneño ¡Dile! ¡Vivo esto de los olivos! ¡Arriba! ¡A la llena para el enfermo! ¡Y a la banda los enfermos! ¡Ay, yo soy Ogunvaneño Y vengo de allá ¡A la insambiente! ¡A la insambiente! ¡Y vamos a Bocó! ¡Ogunvaneño! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A la insambiente! Y yo necesito tu ayuda Porque me siento enfermo Yo necesito tu ayuda porque me siento enfermo, me siento enfermo de amor Y yo necesito un suero, un suero, mezclado de ti yo quiero Un suero, yo necesito un suero, suero que nos llena un mar y que me llene el alma Tu figura es delicada, mi cuerpo aliento es sana Un suero, mezclado de ti yo quiero Un suero, yo necesito un suero Pues no voy a morir Yo necesito un suero Soy mi cheta de un cátedra que tengo chín de calor, que tengo chín de esperanza Y de socorro Tengo el sabor de tu pelo, regalando tus ojos Voy a respirar, no tan quieto, no me lo veo más sordo Un suero, mezclado de ti yo quiero Un suero, yo necesito un suero Yo lo sé que tú puedes Yo soy Ogún Yo lo sé Y vengo de los olivos Yo lo sé A darle la mano al eterno Y a levantar los mayos Dime yo soy Ogún Y vengo de allá Dime yo soy Ogún Y vengo de allá Anahínsa bien Y va pa' Bocó 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 Dime yo soy Ogún Y vengo de allá A no hinseANC Y vamos a bocón, para el yogo, un melín, para el yogo, un patán, para el yogo, un melín, para el yogo, un patán, para el yogo. ¡Vale! Joky, que te cierre, sigue haciendo historia, químicamente en concierto. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Sólo Joky puede hacerlo! ¡Y eso, eso! ¡Tú no lo querías! ¡Portámoslo ahí! ¡A dónde? ¡Portámoslo ahí! ¡A dónde? ¡Eh, eh, eh! Anaíso, 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 me vienes llamar. Anaíso, 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 me vienes llamar. Dame la mano, prueba. ¡Ay, Dios! ¡Tengo la mano enferma, güijo, si me da la cima! Dame la mano, prueba. ¡Ay, Dios! ¡N 몇 no, puedo dar una enferma, güijo, si me da la cima! Jogún, palenño, jogún, palenño, jogún, palenño, jogún. La mala de la culera... ¡Y Dios mío! La mala de la culera... ¡Ay, Dios mío! La mala de la culera... ¡Y Dios mío! La mala de la culera... ¡Ay,idos mío! ¡Cuosition! ¡La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba! ¡Ay,idío! ¡Sóbala para arriba, para arriba, para arriba! ¡Sólo Georgie! ¡Sólo Georgie puede hacerlo! Ok, dice... Su amigo, su amigo. Su amigo, su amigo. ¿Y qué? Baila, baila. Baila, baila. Baila, baila, baila. Arriba, 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 arriba. En concierto, chiquitamente. Así, así mamacita, así. Cachamba, cachamba, que vacila para cachamba y opa. Enamorado, enamorado estoy. Enamorado, enamorado estoy. Enamorado de tinera. Ay, bendito, coquema pena. Arriba, 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 arriba. Dicen, dicen. Así, así mamacito, así. ¡Baila, baila, baila! En vivo, Jordi Internacional. En concierto, Quinto Valle. El hombre, el merengue. Solo Jordi. Me enamoro por los ojos, y tú por los oídos. Y tú por los oídos. Lo que diga Guinito es lo que va. Lo que diga Guinito es lo que va. Y Quinto dice sí. ¡Ay sí, eso sí! Y si Jordi dice no. ¡Ay no, eso no! Y si Kimi dice sí. ¡Ay sí, eso sí! Y si Jordi dice no. ¡Ay no, eso no! Pues repita conmigo una cosita que dice así. El equipo entero de Jordi haciendo el hoyo. Vámonos. Se lo sabe Pinoza. Y dice... Vamos a hacer el hoyo. Venga pa' acá. Venga pa' acá. Sopa la vara. Ahí vienen las mujeres pa' acá también. Todos. Con el coronavirus. Aquí, ahí. Ok. Yo digo hay un hoyo. Y ellos me siguen. Todo el mundo me siguen. Y dice... Todo el mundo me siguen. Y dice... Este programa está pegado. Y dice... Hay un hoyo. Hay un hoyo. Hay un hoyo en la orilla del mar. Hay un hoyo en la orilla del mar. Hay un palo. Hay un palo. Hay un palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar. Hay un palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar. Una rama. Una rama incustrada en el palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar. Una rama sembrada en el palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar. Una chica. Una chica. En bikini. En bikini. Una chica en bikini sentada en la rama del palo, sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Hay un loco chequeando a la chica en bikini sentada en la rama del palo, sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Hay un loco chequeando a la chica en bikini sentada en la rama del palo, sembrado en el hoyo a la orilla del mar. ¡Que loco soy yo! 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 ¡Sube el palo, sube! 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 ¡Solo Yuri! ¡Puedo hacerlo! ¡Ay, carajo! ¡Para morir! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Es bello, sube! ¡Se comprendió! ¡Se comprendió! ¡Se aprendió! 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 Arriba y abajo Arriba y abajo Preparada Lista Y bocina arriba Y bocina abajo Y bocina arriba Y bocina abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Dale Dale Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dale Yo no quiero El dueño El sábado Solo Georgie puede hacerlo Bueno, fuera A nombre Maldro Una paparia yo quiero A nombre Dos chicas Que me traigan Unos pantalones especiales Para los muchachos Estos pantalones Oye el corito ¿Qué? Oigan, quiero Un punto tres El pantalón que es Vamos repartiendo para allá Después intercambia Cambian después Cambian ¿Cómo es príncipe? ¿Cómo es? Quiero punto tres El pantalón que es ¿Y el mío? ¿Y dónde está el mío? El del maestro Maestro El pantalón que es Quiero punto tres 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 El pantalón que es ¡Quiero punto tres! ¡El pantalón de! ¡Quiero punto tres! ¡Quiero punto tres! ¡El pantalón que es! ¡Quiero punto tres! ¡El pantalón que es! ¡Quiero punto tres! ¡El pantalón que es! ¡El pantalón que es! Un momentito, agradeciendo. La administración me dio dos minutos más. Atención Corbatín, los muchachos allá arriba, me dieron cinco minutos. Llámense a Rosy que ya me lo dio, me lo autorizó. Señores, queremos decirle a ustedes, ¿Dónde están los pantalones que estaban ahí? Y los otros, que no estaban autorizados, van a venir a buscarlos, que los pongan allá. Todavía, eso no están autorizados. Así que, con este agradecimiento y este pantalón a todos los muchachos del grupo. ¡Pero suben! ¡Quiero punto tres! ¡El pantalón que es! ¡En todo el país! ¡Está buena esa! Gracias al Gabinete Social, a mi amigo Tony Peñaguaba, personalmente también al Andorfi y al Presidente de la República, Luis Rodolfo Abinadel. Cuidado con eso. ¡Cuidado con eso, maestro! Luis Rodolfo Abinadel. Hermano mío. ¡La vacunilla! ¡Ay! ¡Ahí lo dijo! ¡Llena la vacunilla! 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 ¡Hay para bailar! ¡Llena la vacuna! ¡Hay para gozar! ¡Llena la vacuna! ¡Hay para bailar! ¡Llena la vacuna! ¡Hay para gozar! ¡Llena la vacuna! ¡Llena la vacuna! ¡Llena la vacuna! ¡Si no sana hoy! ¡Llena la vacuna! ¡Que sana mañana! ¡Llena la vacuna! ¡Si no sana hoy! ¡Llena la vacuna! ¡Que sana mañana! ¡Llena la vacuna! ¡Llena la vacuna! ¡Llena la vacuna! Te pedimos con el maestro, querido Mente ¿Cuál es el próximo maestro que usted rompió hace 25 años? Seguimos entonces con la bocina Y bocina arriba Y bocina abajo Y bocina abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale Dale, dale A bailar Yo no sé Te pedimos bailando la bocina ahora Giorgi tiene que bailar Arriba y abajo Así despedimos y te mandaste Dice Giorgi Internacional Y dice Y bocina arriba Y bocina abajo Y bocina arriba Y bocina abajo Arriba Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Dale, dale. Corre, corre, corre. Cuida, corre, corre. ¡Georgi sigue indetenible! Eso, gracias. Gracias a todo el pueblo dominicano, señores. Despedimos este espacio con la alegría de siempre, el show de Georgi Internacional. Gracias a todo el pueblo. Gracias a usted, Estados Unidos, República Dominicana, por el programa Georgi. ¡Hasta la próxima!